Hola a todos y bienvenidos a su segmento MIA Voces Activas. El día de hoy estamos con la teóloga, escritora y editora cubana Lourdes de Armas. Muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias por invitarme a ti Darín, quiero también reconocer a Eduardo y a Roberto detrás de las cámaras que amablemente me han recibido aquí. ¿Qué tal te recibe Panamá? Invitada por una de las universidades de Panamá a dar unos talleres de literatura y también a presentar el libro a través de la que fue publicado por la editorial McPherson. Cuéntame un poquito sobre ti, sobre tu infancia, qué hacías de pequeña. Una vida simple, sencilla, de padres obreros, mi mamá era cocinera por ejemplo, mi papá trabajaba en un hospital, pero obrero, ninguno tuvo ninguna profesión, pero en una infancia tranquila, tranquila y dentro de lo que una sociedad cubana puede tener en esos momentos porque teníamos que ir a la escuela, eran momentos muy tranquilos en la sociedad, por lo menos en esa etapa de mi vida. ¿Por qué empiezas a escribir? ¿Cómo nace este amor por la literatura y por la escritura? Bueno, eso se fue fomentando a través del tiempo, no estudié nada que tenga que ver con la literatura, estudié derecho, estudié teología, pero siempre escribí, escribí al comienzo tenía ideas, anotaba ideas y después fue surgiendo, o sea la idea fue creciendo. ¿Crees que influye el momento sociopolítico para escribir en tus obras? La sociedad importa, a los escritores nos importa mucho la sociedad en que vivimos, de ellas nos alimentamos, el libro del que, uno de los libros que publiqué se llama Mar y mis maridos, habla precisamente de determinadas etapas de la vida cotidiana de una mujer y determinados segmentos, o sea, momentos históricos, que pudieran llamarse históricos, etapas de la sociedad cubana. ¿Cómo es tu relación con la política? No me gusta la política, o sea, más bien escribo desde la parte social, desde el cuento, siempre la política, aunque uno diga no importa la política, pero la política casi siempre le importa a uno, pero no me interesa hablar de política. ¿Crees que como escritora tienes alguna responsabilidad social? Tengo la responsabilidad social de contar lo que veo y decir la verdad, o sea, mi verdad, que tampoco es la verdad absoluta, es lo que ve en tus ojos. ¿De qué crees que nos salva la escritura? Absolutamente de todo, o sea, escribir te ayuda a organizar tu mente, a organizar tus pensamientos, a crear, a poder crear conceptos, a ver la vida desde otra perspectiva, te puede salvar incluso en momentos como la pandemia, que fueron momentos muy difíciles para las personas cuando están distanciadas y siempre sálvalas. Por lo menos, no todo el mundo, hay otras personas que tienen otras formas de salvarse. ¿Cómo fue tu momento en la pandemia, como escritora o como persona? Como la pasamos todos, primero en encierro, con sustos, pero bueno, siempre hemos estado en contacto precisamente con la literatura, con los amigos escritores y las amigas y eso nos ayudó mucho en esos momentos. Incluso hicimos entrevistas desde el sitio web de la Unidad a muchos, muchos escritores y escritoras y eso fue, y escribí por supuesto dos libros. ¿En qué alivia el escribir en un país como Cuba? No puedo hacer esa comparación. O sea, escribir me alivia. No sé, en Panamá probablemente también y en Béjica quizás también. O sea, escribir ya como tal, por lo menos no es que me alivie, es que me gusta, lo disfruto. ¿Has sentido alguna vez algún tipo de censura en tu escritura? No. ¿Siempre te has manifestado de la manera en la que has querido en cualquier tema que has querido tocar? Sí. Yo escribo lo que pienso y soy publicada en Cuba, o sea, no tengo ningún problema con la censura. ¿Cómo se puede lograr la igualdad de género a través de la escritura? Bueno, la igualdad de género a través de la escritura lo que hacemos es visibilizar la obra femenina, hablar de la mujer, hablar de la equidad de género y aclarar que la equidad de género no es una lucha de mujer contra hombres, sino tratar de que podamos convivir en un espacio precisamente con equidad. Es saber que hombre y mujer podemos convivir en armonía. ¿Qué nos puedes hablar un poquito sobre tu obra? ¿Cómo fue el proceso de escritura hasta publicarlo, traerlo aquí a Panamá y a los otros países alrededor del mundo? Están vislumbrando otras colinas. Es de nueve mujeres, o sea, mujeres de nueve latitudes, o sea, son cuentos, más de veinte cuentos de mujeres de nueve países, entre ellos por supuesto Panamá. Ahí están dos libros, dos cuentos de la escritora Gloria Young, o sea, uno de sus cuentos está de la escritora Isabel Burgos, y hay mexicanas, cubanas, por supuesto, Argentina, Brasil, y algo bueno que tiene el libro, o sea, interesante, es que hay un puente, hay escritoras cubanas que viven en Cuba y escritoras cubanas que viven en Estados Unidos, o sea, es un libro puente, un libro en el que hay una diversidad de escrituras femeninas. ¿Qué mensaje quieres dar con estas diferentes historias que estás contando? La idea del libro es precisamente juntar a muchas mujeres en un espacio común y ver qué opinan cada una, cómo es su creatividad. Increíblemente incluso convergen en ideas, por ejemplo, escritoras de Puerto Rico, de Cuba, sin conocerse, tienen temas en común. Escritoras de Panamá también convergen con muchas opiniones y muchas ideas en relación con ese espacio en común que hay, o sea, con las temáticas. Muchísimas gracias por estar en este segmento de Mía Voces Activas. Conversamos hoy con la escritora, teóloga y editora Lourdes de Armas. Muchas gracias a ustedes por esta invitación.